Y bueno señores, bienvenidos a un capitulito de The Legend of Zelda Ocarina of Time Ya estamos creo que a punto de terminarlo la verdad A ver, vayamos, primero que nada ya vemos ahí pone Tintintintintintintin, Melo Tintintintintintin, listo Y vamos a ir al Valle de los Virudios que en el capitulo anterior nos dijeron en el chat como podíamos acceder Por cierto, si ven que tengo un contenedor de corazón de más, es porque en el Tik Toki una persona, algo así se llamaba, nos dijo que podíamos ir a reclamar el corazón que nos olvidó en el Templo del Agua, cosa que fui y si lo grabé por un Tik Tok. Entonces vaya a nivel de enamorar al Tik Tok y pues a dar las gracias, obviamente. Bueno, creo que para entrar al Valle de los Gerudo, no, este no es el Valle de los Gerudo, esta es la aldea de nosotros, saltamos por acá, ¿cuál era el Valle de los Gerudo? Se me olvidó. Este tampoco es el Valle de los Gerudo. Entonces creo que es este de por acá. Sí, es este de por acá. ¿Me pones capaz de saltar eso? No, no es capaz de saltar. Entonces vamos por acá rápidamente. A ver. Bueno, perdón por tener que mamar todo este viaje literalmente, otra vez. Pero pues para que vean que la vida no es fácil. Sigamos cabalgando por acá. Y nos dijeron que esto podíamos supuestamente... Dios mío, que si lo saltarán. What the fuck? Ok. Bajémonos. Y hablemos con este señor. Soy un maestro artesano. Esas ladronas Gerudo rompieron el puente. Quiero arreglarlo, pero todos mis obreros se fueron. Decía que trabajar de carpinteros no les gustaba y fueron a la fortaleza Gerudo para hacer ladrones. Relol. Oye tú, si vas a ir a la fortaleza, te importaría encontrarlos y ver qué están haciendo mis obreros ahí. Pero, ¿qué es lo que hay acá adentro? Primero que nada, me gustaría saberlo. Soy un hombre que corre errante. He corrido por toda esta tierra en busca de competidores que tengan un verdadero instinto asesino. Vine aquí para correr a través del desierto, encantado, pero no es un buen momento. Quise volver al campo Hyrule, pero el puente está bueno. Puedes verlo desde aquí, así que estoy atrapado en esta tienda. No creo que pueda aceptar tu desafío por ahora. Ok. Ok, entonces en un futuro supongo que podremos hacer una carrerita contra ese man. Pero bueno, vamos a ver con nuestro señor Epona. Ay, ya siento que Arias va a tirarme. No, no me tiraría, no va a tirar nada de Arias. Uff, la música. No, 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 no. a ver ¿qué? vamos alto, quédate ahí ah, que nos echaron a la cárcel chico estúpido, quédate ahí y cállate ¿qué tenemos? ah, los oboreros supongo que también estarán encarcelados escondiste a las ladronas a ver, ¿puedo que atacarlas? no es no va a ser tan fácil como pensamos, la verdad vamos por acá romper esos jarrones son muy complicados acá hey, tú jovencito, aquí, mira, por aquí, dentro de la celda no tengo idea de dónde vienes pero debes tener muchas agallas para pasar a todas las guardias de por aquí todos mis colegas carpinteros están prisioneros en algún lugar de aquí si nos sacas de aquí te pagaremos el favor de alguna forma pero sé cuidadoso seguro hay guardias erudas rondando por aquí oh, cuidado ay, que si me atacan no me tomes a la ligera supongo que si derrotas a Gerudo nos darán una llave para liberar a ese tipo si es por batalla la verdad me interesaría más si te soy sincero a ver, focus focus que no las voy a pegar ninguna ay, como me pegó what? no tiene sentido ya vi que eso va a ser muy largo oh my god esto va a ser larguísimo que pereza hey, ven a Johan bienvenido a ver, vamos por acá entonces bien, bien y vos, Johan que más? a ver, nos cubrimos como me pegas si me estoy cubriendo hola? uff y bueno señores si estamos en lo correcto cuando vencemos a una de esas erudas si supieron lo que me costó vencerla liberamos a bueno, nos da una llave y liberamos a estos hombres has venido aquí para salvarme oh, eso es estupendo soy Ichiro el carpintero estamos realmente interesados en unirnos a su grupo de solo chicas pero nos encerraron solo porque somos hombres ya no nos interesan más las erudas son muy rudas no sé como la cosa como la cosa del Nintendo Switch tres de mis compañeros han sido capturados por favor, ayolos a escapar también una pregunta como la cosa del Nintendo Switch ¿cómo así Johan? ¿a qué te refieres? vamos por acá pero como me dijo yo what uff, my god es que te voy a comprar una una, ya te lo compraste ah no, todavía no Johan todavía no hay el suficiente dinero para para comprárnosla pero igual voy a esperar a la a que salga la lista de precios de la nueva y pues dependiendo de el precio el precio del que salga no estoy entendiendo bien como nos vemos que no, ni que así tenemos que ir primero que nada a ver tenemos que encontrar tres más de esos carpinteros para correnators entonces vayamos por acá ahí se pone que por acá no debería aparecernos esta vieja exacto será que las tengo que distraer con el gancho o algo así por el estilo fortaleza Gerudo ok, que se va para allá ok, entonces que tenemos que entrar por acá el celda de las máscaras no, todavía no he jugado el macho de las máscaras que ese va después de de ese de mi acá nos vamos a enfrentar contra una de las ladronas y tu necesito aquí dentro de la celda no tengo idea de donde vienes pero debes tener muchas agallas o sea, no nos va a decir lo mismo que el anterior son prisioneros en algún lugar de aquí si nos sacas de aquí te pagaremos el favor de alguna forma pero sé cuidadoso seguro hay guardias Gerudo rondando por aquí wow, cuidado a ver, a ver, a ver no, se me pegaba yo lo sabía adiós bueno, lo vamos a hacer ya por acá nuevamente a punto de enfrentarnos a ver, sonamos que esa se vaya no se va a ir ok no, 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 no uff no, no, no pasé miedo pasé miedo la verdad no, me pegó mentira, mentira, mentira mentira, mentira re lol nos liberamos a ese tipejo acá el celda que más me ha gustado es el de Switch el Brit of the Wild Johan eres un buen chico gracias por venir a salvarme soy Giro el carpintero esas mujeres son enterradoras prefiero trabajar de carpintero que unirme a ellas no puedo esperarme a decirle adiós a este lugar dos de mis colegas siguen prisioneros podrías tú sacarlos también ok no sé si cortar el capítulo hasta encontrar al otro compañero sí, creo que lo hacer para poder ahorrar un poquitico de tiempo y que el capítulo no quede tan aburrido bueno, ya dependiendo de cómo vaya el capítulo lo hacemos o no vamos por acá arriba salta hacia atrás como así bueno, creo que vamos a meternos por acá esto lo hacemos con las botas dios mío sí señor ah, pero se refiere a que salta atrás y atrás con Link cuando se ponga en combate bueno, sí es buena idea la verdad a ver ahora el problema es encontrar a esos otros dos que faltan ah, ok pero que acá hacemos tal que así llegamos hasta acá y ahora vamos a este cofre supongo que tengo que tener rupias que no vamos a poder reclamar por obvias razones porque nuestra maleta está llena esta bolsa hay un contenedor de corazón ok me sirve ahora el problema es para dónde vamos el desierto ahí fue donde nos llegó ganando el rey maligno si íbamos ahí quizás encontremos algo pues ya estamos acá dios mío nabi es que hasta allá no llegamos obviamente bueno, vamos a ver qué tenemos acá necesitamos encontrar dos prisioneros más quién me vio dios mío cuando estés viendo a un enemigo le das por atrás y un botón que no me acuerdo cuál es supongo que será con el que se esquiva sí, supongo que será con el que se esquiva uy, marica me olvidó que teníamos esto oh, acá me va a ver cuando se devuelve es mentira pasemos rápido pasemos rápido pasemos rápido bien, bien, bien bien, bien, bien ah, bueno ahorita que estamos en batalla lo pruebo Johan pensé que esa era la cocina en la que estábamos antes fortaleza fortaleza de las fortaleza de las de las fortaleza ay, pero si llegué ah, per como se adesso ay, me vayamos de ahí arriba qué asco vayamos por acá ahora vayamos nos nos hacen falta dos que esos dos ni idea de dónde están ahí si me vuelvo por acá hagámoslo bien loco por acá ay, que acá hay otro al menos bueno, ese nos va a decir lo mismo rápido, rápido y tenemos que concentrarnos en batallar contra esta gerudo que nos va a aparecer que nos va a aparecer Ah, bueno, así saltamos hacia atrás Bueno, ya terminamos con esa geruda que habíamos quedado en el pasado Liberemos a este hombre Y con este señor liberado Gracias chicos, eres fantástico, soy saboro Saboro, el carpintero ¿Has visto a nuestro jefe? Probablemente esté preocupado Tengo que volver con él de inmediato Uno más de nosotros sigue prisionero Por favor, sálvalo Ok, y liberando a ese prisionero Terminamos con el capítulo de hoy, de esta tarde No sé a qué hora se va a subir este video Pero, besos a todos Besos y abrazos Y chau chau